Saludos amigos que nos seguís en las redes. Estamos hoy con Álvaro Ortiz, especialista de producto de Sony. Nos va a hablar sobre la Sony, la Z90. Cuéntanos Álvaro. Hola a todos. Bueno, la Z90 básicamente comparte el mismo cuerpo que ya conocíamos de la X70, un cuerpo que ha gustado bastante. El sensor también es parecido y digo parecido porque ahora incorporamos la tecnología SMORE RS, a diferencia de la SMORE R que teníamos hasta ahora. Esta tecnología SMORE RS lo que nos permite es incorporar una pequeña memoria detrás de cada uno de los fotos y así que la velocidad de salida o de lectura del sensor sea mucho más rápida y así podemos alcanzar velocidades ya no sólo de cámara lenta sino incluso de súper lenta. Escaneando el sensor por ejemplo en Full HD hasta 240 o 250 frames por segundo y si escaneamos menos líneas pero luego interpolamos podemos alcanzar hasta 960 o incluso 1000 frames por segundo. Digo dos cifras porque una es para NTSC la otra es para PAL. Otra de las cosas que ha mejorado muchísimo es la el seguimiento de foco el autofoco. Hasta ahora trabajábamos por detección de contraste y ahora ya es un autofoco llamémosle híbrido porque por un lado va por detección de contraste y por otro va por detección de fase entonces nos permite hacer unos seguimientos mucho más correctos más más concretos más precisos de los sujetos que pueden ser personas caras o simplemente objetos por ejemplo un coche que se aproxima hacia la cámara lo podemos hacer automáticamente y luego otra cosa que también ha mejorado el 4k que vemos aquí si recordáis el X70 era 4k sólo referido por así decir la resolución tenía un sensor que sí que nos daba 4k pero no obedecía puramente al estándar 4k ahora ya estamos hablando de 4k HDR como sabéis 4k sin HDR como que coge un poco y ahora ya podemos tener curvas por ejemplo es log o una que gusta bastante para un entorno grozcas como puede ser la hlg entonces básicamente esas son las dos tres cosillas que a memorizar de esta cámara a mí me ha costado un poco pero creo que que no son muy difíciles muy bien agradecer a álvaro una vez más su presencia siempre es un placer tenerlo aquí en más que vídeo y bueno ya hemos aprendido un poquito más sobre esta cámara si queréis descubrir realmente sus beneficios os invitamos a probar la tenemos tanto en el departamento de alquiler como en venta y nada saludos seguimos en contacto